Música Después de todo lo que vimos, creo que dar una charla motivadora sobre política es el peor trabajo que me puede haber tocado en mi vida. Pero bueno, acá estamos. 6.000 pesos por mes es lo que le cuesta a un gobierno nacional, municipal o provincial contratar una de las mejores plataformas para abrir datos que hay en el mundo. No es mucha plata, ¿no? Con la plata que gastan los gobiernos, la verdad que 6.000 pesos por mes pareciera que no es nada. Ahora, ¿qué es gobierno abierto? Cuando hablamos de gobierno abierto, hablamos de un conjunto de acciones y medidas que los gobiernos deberían llevar adelante basados en tres principios. Transparencia, participación y colaboración. ¿Por qué exigimos un cambio? ¿Por qué esta movida nueva? ¿Por qué toda esta novedad del gobierno abierto que se está volviendo como una moda y se está empezando a utilizar en nuestro país? Bueno, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que muchos o la mayoría de los gobiernos de nuestro país no cumplen con ninguno de estos requisitos que son transparencia, participación y colaboración. Y tal vez uno de los mejores ejemplos que muestra que el sistema está muy complicado es algo que me pasó un tiempo después de haber asumido en Bahía Blanca. me llega un proyecto del Consejo Deliberante de Seis Hojas, que es lo que están pudiendo ver ahí, pero no creo que alcancen obviamente a leer, que tenía, como les digo, seis hojas, 17 firmas entre los concejales, las comisiones por donde pasó, que tardaron dos meses en hacerlo, muy bien fundamentado en la Ley Orgánica Municipal, todo eso para cambiar un banner del lugar de una página web. Yo como era nuevo en esto y no entendía mucho qué pasaba, dije, me están haciendo una joda, digo, porque esto es algo que se puede hacer en un tercio de lo que dura una charla TEDx, más o menos, una llamada telefónica y correme el banner de acá hasta acá. Este es uno de los síntomas de que todo el sistema está complicado y que se necesita hacer algo para cambiarlo. ¿Cómo fue que llegamos a Bahía Blanca para hacer esto? ¿Cuáles fueron los detonantes que causaron esto de que nosotros iniciamos este programa de gobierno abierto? En el año 2011 hubo elecciones para la Intendencia y el Intendente que ganó, digamos, con el 45% de los votos y una amplia distancia sobre su segundo, hizo lo que se conoce como una candidatura testimonial, digamos. Se presentó, el tipo ganó con mucha diferencia sobre el segundo, pero no asumió. Se fue de Ministro de Producción de la Provincia de Buenos Aires y se creó una crisis institucional muy fuerte. Como no hay en Bahía Blanca y en la Provincia de Buenos Aires viceintendentes, el que asumió, asumió Gustavo de Vilacua, que era el primer concejal de la lista que correspondía. Obviamente que al tipo no lo conocía nadie, de hecho cuando asumió, en el Consejo de Liberantes incluso la plaza para la municipalidad, vieron que en la ciudad de Chica está la municipalidad, la plaza, está todo junto. Cuando cruza para ir a la municipalidad, el titular del diario de la autoridad fue el Intendente cruzó la plaza y nadie lo saludó. Y era una realidad, digamos, esto pasó. Una persona desconocida que ni siquiera había nacido en la ciudad y demás. Así que se planteó implementar políticas de gobierno abierto como eje de la gestión municipal, además de otras cosas que, obviamente, otros problemas más normales y típicos de todas las ciudades. Así fue como decidimos crear esta plataforma online, apuntando primero a de dónde obtenemos el dinero, creando unos indicadores que muestran el dinero que ingresa al municipio, ya sea por las tasas municipales, por la plata que envía la provincia, por la plata que envía la nación. Y en este punto lo que más llamó en otras ciudades en el mundo que hacen este tipo de programas de gobierno abierto, es que nosotros no publicamos datos fijos, sino que tenemos los sistemas conectados directamente sobre la plataforma de Internet. Esto quiere decir que viene un vecino y paga un impuesto y esta barra que ustedes ven acá se ve afectada. Y de la misma manera con lo que gastamos. Pero en este punto hay algo en particular. Cuando yo llegué a Bahía Blanca ya existía una plataforma desarrollada por un vecino que se llamaba Gasto Público Bahiense, que la había hecho metiéndose por la página web del municipio y obteniendo los datos, lo que le causó muchos problemas con los políticos de turno. Le dijeron de todo, obviamente, y trataron de impedirle el acceso. Así que cuando nosotros llegamos dijimos, bueno, ¿para qué vamos a desarrollar una plataforma que muestra los gastos si ya hay un vecino que la hizo? Lo llamamos por teléfono, charlamos 20 minutos y le dijimos, queremos embeber tu sitio dentro del nuestro, pero te damos un acceso directo a nuestra base de datos para que vos hagas lo que quieras. Y este fue el resultado. Le muestran los gastos de una manera que él quiera y nosotros no tenemos incidencia sobre eso. Y este es un punto fundamental cuando uno habla de abrir datos sensibles. ¿Por qué? Y básicamente porque si uno involucra a agentes externos, le da legitimidad al proceso de apertura. No es lo mismo que yo cuente una película o que saque una foto a que le dé una cámara a ustedes y que la filmen o que ustedes saquen esa foto. Seguramente va a ser un resultado muy diferente. Otra de las plataformas que tenemos implementadas es que todos los vehículos de la municipalidad que trabajan en la municipalidad, ya sean regadores de saneamiento, los de salud, las ambulancias, los de emergencia y demás, están georreferenciados y la gente puede ver en esta plataforma dónde están y qué tienen que hacer y cuál es el trabajo que tienen que cumplir. Todo el programa de movilidad sustentable, donde tenemos el transporte integrado del sistema de parquímetros, también con datos abiertos, con diferentes plataformas donde uno puede consultar dónde está el colectivo, cuánto falta para que llegue, cuántos lugares hay en tal cuadra que quiere ir a estacionar esa cuadra, con sistemas de tarifas que se van modificando de acuerdo a las zonas y demás. Y un ejemplo, diría el mejor ejemplo de colaboración entre instituciones, que es fundamental en la parte de gobierno abierto, es la plataforma de medio ambiente que se logró crear en conjunto con las dos universidades locales, ONGs de Bahía Blanca, ONGs de Buenos Aires y obviamente el gobierno municipal. Bahía Blanca es una ciudad que tiene un polo petroquímico muy importante y que genera un impacto ambiental también muy importante. Hace 14 años, de hecho esos 14 años se cumplieron la semana pasada, hubo un escape de cloro muy grande que por suerte el viento soplaba hacia el mar porque si no hubiese sido una catástrofe en la ciudad. Y a partir de ahí se creó un comité dentro del municipio que controla la actividad de este polo petroquímico. Durante los últimos 10 años se habían hecho miles de informes sobre este impacto ambiental, pero todos eran confidenciales. En las cláusulas del contrato que el municipio firmaba con las universidades o con la gente que tenía que hacer estos estudios, siempre había una cláusula de confidencialidad. Y este fue uno de los puntos que decidimos atacar. Esta plataforma surgió de un evento que desarrollamos con esta gente que nombré antes, de universidades, ONGs, programadores y demás. Y así podemos hacer qué pasa a Bahía Blanca, donde se muestran calidad de aire en tiempo real, los estudios acústicos, los estudios de los informes del vuelco del efluente a la ría, digamos, lo que tiran las empresas a la ría de Bahía Blanca, convirtiéndose en un hito muy importante porque era un tema tabú en Bahía Blanca del cual todo el mundo hablaba, pero no había datos y no se sabía. No sirve un programa de gobierno abierto que no involucra a los vecinos. El mejor ejemplo que tenemos involucrando a los vecinos es nuestra plataforma de protección ciudadana que le permite a cualquier ciudadano de Bahía Blanca, mediante smartphones, SMS, internet, Facebook o Twitter, avisarnos sobre problemas de inseguridad. Obviamente el aporte de los medios, que cumplen un papel fundamental en todo esto, que empiezan a generar noticias, no solo a raíz de la investigación periodística, sino a través de lo que se conoce como periodismo de datos. Los datos en sí hablan. Y nuestra plataforma permite que no solo nosotros contar la película que queremos contar, sino que esos datos crudos se puedan bajar y que cada uno saque su propio análisis para lo que necesiten, para investigar, para generar una noticia en el caso de los medios, para una tesis. Tenemos muchos chicos de facultades que nos llaman al gobierno para que les demos información para hacer sus tesis. Ahora, todo este camino no fue fácil. Tuvimos un montón de problemas para desarrollar toda esta plataforma. Cuando lanzamos esta plataforma de gobierno abierto, dos de los temas principales que habíamos publicado eran los sueldos, con nombre y apellido, y los planes sociales, con nombre y apellido, de todos aquellos que recibían una ayuda del gobierno. La reacción fue que la oposición en menos de media hora sacó una ordenanza obligándonos a bajar del portal los nombres de los sueldos, acusándonos de estigmatizar la pobreza con los planes sociales y diciendo que si publicábamos lo que ganaba la gente, les iban a robar. Obviamente perdiendo el foco del tema. Estaban eliminando una herramienta de control que todo el mundo sabe, o por lo menos todo el mundo dice, que se usa para clientelismo político en el caso de los planes sociales y el caso de las horas extras en los municipios, que en todos los municipios siempre es un tema tan complejo. Bahía Blanca sentó el Consejo de Blanca un precedente muy importante porque no hubo ciudad en el mundo que tenga un precedente de este estilo de votar en contra de una medida de transparencia. Los obstáculos principales, los políticos son enemigos por efecto. Si uno dice blanco, del otro lado van a decir negro y viceversa. La normativa vigente está obsoleta. La ley orgánica de las municipalidades les exigen a los gobiernos que rindan los gastos un año después de los que lo hacen. Si en los tiempos que corren con la tecnología que hay disponible, la verdad que esto es ridículo que sea así. Y obviamente la resistencia al cambio, no solo externa, sino también interna. Interna, entendiendo que dentro de los municipios hay mucha gente que trabaja hace muchos años y cada cuatro años viene un boludo como uno a decirle que todo lo que hizo está mal y que ahora se tiene que trabajar de esta manera. Los resultados fueron muchos, desde que lanzamos el portal de gobierno abierto, en este momento 200.000 personas consultando el portal, más de un millón de páginas que se vieron en ese portal. El periodismo de datos, el principal medio de Bahía Blanca creó un área de periodismo de datos y tomó gente para que trabajen con eso. Aplicaciones desarrolladas por terceros, obviamente, que fueron varias. Más de 200 SMS de vecinos que nos ayudaron con el programa de protección ciudadana. 85 casos de violencia de género que pudimos prevenir. Y el permanente uso de las soluciones construidas sobre los servicios que es lo que más se utiliza por parte de los vecinos. Los próximos pasos, en esta semana se está tratando una ordenanza de gobierno abierto que sea obligatoria para las gestiones futuras en el Consejo, pensando en algo a largo plazo para que no venga otro y tire todo lo que nosotros hicimos. Escalar esto a otros municipios. Y en este punto quiero ser muy claro, toda la provincia de Buenos Aires utiliza el mismo sistema contable. Esto significa que todo el trabajo que se hace en Bahía Blanca sirve para que en menos de un mes toda la provincia pueda abrir los datos sin invertir dinero porque ya lo hicimos nosotros, sin infraestructura porque ya la tenemos nosotros. Gobierno abierto no se trata de tecnología, no se trata de infraestructura, se trata de decisión política. Pero cuando a un político le decís vamos a hacer gobierno abierto, es peor que le digas que se tiene que acostar con la vieja de 200 años que mostraron hace un rato. El otro punto que estamos avanzando también es la apertura del legislativo, como ya tenemos el Ejecutivo, todo lo que es Departamento Ejecutivo con datos abiertos, estamos ahora trabajando para abrir una plataforma sobre el Consejo Deliberante donde la gente pueda participar más. Yo no soy muy amigo de las frases hechas, pero ustedes han conocido la frase que la información es poder. Cuando la información es libre, el poder pasa a la gente. Los datos están, estaban en Bahía Blanca antes que yo llegue, están en Mendoza, están en Córdoba, están en todos lados. Ustedes tienen que exigir que esos datos se abran. Así que, bueno, por último, Bahía Blanca no es Disneylandia, no es que no vamos a ir a vivir todos a Bahía Blanca. Obviamente tenemos los mismos problemas que tienen cualquier otra ciudad, pero tenemos la potencialidad de 400.000 personas que nos pueden ayudar a resolver los problemas. Muchas gracias. 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 Gracias.